Yo desde el principio había dicho que no, ya estoy a punto de soltarla. Ajá, yo también. ¿No tienes que soltar las patas? Ay, no. Ay, qué miedo. ¿Cómo estás de miedo, niña? Ay, un poquito. ¿Un poquito? Un poquito más así el culito. Ajá, un poquito. ¡Sabe! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Aquita nerviosa! ¡Pero, Pepi, qué culo! ¡Ay, qué rico que sí! ¡No! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¿Estamos listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué divertido! ¿Estás listos? Ahorita hay gente rico, de verdad. Háganme el favor de cruzar las piernas, los pies, cruzaditos los mantienen, ni siquiera las primeras dos vueltas. ¡Vaya! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡En nombre de Dios! No, él está con nosotros. Mi Padre Amado está con nosotros. Sí, estoy confesada. El Señor está conmigo. ¿Estás listos? ¡Ya! ¡Al 100! ¡Ya! ¿Te murieron? ¡No murieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya nos morimos! ¡Aaaaah! Aaaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahij! ¡Estamos en el colunco más grande de Guatemala! ¡Balda! ¡Papa, en serio no! ¿Quién está rinando? ¡No, nadie! ¡Hombre! ¡No, papá! ¡Papa, no! ¡Que viva el rock, dale! ¡Papa, no, papá, no! ¡Dájate ahí, no es seguro! ¡Papa, no, no! ¡Bájenme de esta mierda, en serio, no! ¡Agrón, hombre! ¡No! ¡Ale! ¡Ale, seguro! ¡Dale! ¡Ale, seguro! ¡Ale, seguro! ¡Sí! ¡Ale, seguro! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Ey, no, me lavo, no, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo. En tres, dos, uno... ¡Ale, seguro! ¡Ale, seguro! ¡Ale, seguro! ¡Ale, seguro! ¡Santo Dios! ¡Ya vi el universo! ¡Ale, seguro! ¡Ale, seguro! ¡Ay, santo dios! ¡Mira qué cara hice! ¿Pero poco? Poco. No va a durar mucho. Bueno. Tratan de mantener los pies unidos los dos de las orillas. ¿Y arriba? No. ¿Estamos listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jajajaj! ¡Jajaj! ¡100% recomendado! ¡100% recomendado! ¡100% recomendado! ¡Que tenga! No, 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 no. 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 No podemos lanzarte obligado. Es un ratito, apúrate. No, pues no hay puerta de hoja. Es un ratito. No podemos lanzarte obligado. Sabemos de que respetamos mucho tu decisión. Apúrate, tigrante. No, hombre, espera. No, hombre, no, no, no. No, hombre, no. Dejen que caliente tantito la silla. Sí. Se va a hacer molar un video. Cuéntenlo. Sí, entonces sí. Nos vemos esto, Eric. Sí. Cuéntenlo. 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 ¡Muchas gracias a todos! 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 se me vieron las chichas no sé, cuáles ay culero de dónde vienen del petín ¿están listas? no ¡no! 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 ¡llévate! ¡eh! ¡Atención! ¡Madre mía, se me paró el corazón por un ratito! ¡Más para arriba! ¡Ya cae a ti! ¡Ya mira! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está la cara! ¡Ahí está la cara! ¡Narta, vamos a pararme! ¡No mucho no! ¡No mucho no! ¡No mucho no! ¡Ya mira! ¡No mucho no! ¡No mucho no! ¡No mucho no! ¡No mucho no! ¡Ya va a ser mejor! ¡No! ¡No! ¡Ahí ve! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo está ese ánimo? Bien, bien, aquí emocionado ¿De dónde vienen? Yo de Chiquimula ¿Y vinieron solo por Columpio? Solo por Columpio ¿Y cómo se dieron cuenta? Por el video viral ¿no? Sí Ya vamos a hacer viral este también Nosotros sí nos atrevemos Sí, hay muchos que se atreven, pero también habemos unos pocos que no nos animamos ¿Cómo están esos nervios? 10 ¿De 1 a 10? Vamos a ver si gritan Viendo para adelante Viendo para adelante ¡Ay! ¡Ay! ¿Para dónde viene? De Los Ángeles, California ¿Y no tiene miedo de tirarse solo? Se ha subido a juegos más extremos La montaña no está Este no es tan extremo, pero sí es divertido La adrenalina es totalmente diferente Bastante ¿Está listo? Sí Viendo para adelante Dale 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 ¡Suscríbete! ¡Ale! 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 ¿De dónde vienen? Venimos de El Salvador ¿Y qué? ¿Les encanta la adrenalina? Bueno, un poco, pero aquí estamos con nervios ahorita Pero ella está un poquito nerviosa Sí, está nerviosa ¿Cómo estás, señor? Más o menos Más o menos ¿Van a gritar? Sí De placer, porque de miedo no se grita En 3 2 1 Esta mierda, esta perra ¿Ve practices? ¿Ves? ¿Ves, Jú? ¡Vas! 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 ¿De dónde viene? De Mazatenango Mazatenango, y vinieron solo por Columpio Sí ¿Está nerviosa? Un poco ¿Viendo para adelante? Cuenta tres En tres Dos Uno ¡Vamos! ¿Cómo está ese ánimo niños? ¿Todo bien? Calidado ¿Al cien? Al cien ¿Y qué creen que van a poder gritar? Eso vamos a intentar Bueno Ni hablar por los miedos que tengo En tres Dos Uno Ay, ay, ay ¡No te van a poder! ¡No se sabe! ¡No se sabe! señor, según se ve como que le gustó cállese, yo estoy asustada no le creo y por qué pidió otra repetición pues no sé por qué pero impulsa se van a tirar con las manos levantadas hoy ah, sí listas? preparadas tienen los pies cruzados? sí ¡ah, la gran puta, muchachos! ¡cogeme de esta mierda! ¡ah, la gran puta, ya me muero!